Mientras uno trata de echar pa'lante, la envidia que nos corro es tan desesperante Que por los comentarios, las miradas, hacen que nazca el aborrecimiento Tal aborrecido no es estar pelado, es cuando uno más trata de ser feliz Y por la envidia, por el rencor del sol como tú, por tenerlo tuyo Por tratar de subir una escalera cuando el piso es de goma Solo en los pasos de la vida deciden quién se va y quién se queda Con este mensaje los dejo, para que vean un amanecer que retorne en una noche oscura Pana mío, perro que en el cielo estén, yo estoy acá abajo en el sartén En el fuego, donde matar es un juego, donde se creen toque teniendo fuego Así que veo, pienso en mi nene, mi doña y en todos los días que quemé mucha moña Sueño y lágrimas derramo, por los panas que me decían nos matamos Damos botellas por ti, brindamos y siempre a toito lo recordamos Como que si cocos ve que popan o iguan, a la larga los panas de cora se te van Y se van, recuerdo al infinito, extraño a Gordon Pity la visito Ya open, aquí en el de Valencia, que te da nuestro corazón, nuestra conciencia Vivencia, en la calle que está dura, que te obliga a andar con la corte en la cintura No tengo problema, pues hay que cuidarse, no entiendo por qué el pana por punto matarse Lucrarse con el dinero ajeno, porque las abandigan duran más que el bueno No entiendo, Lele no comprende, hasta tu hermano por dinero se vende Preso desde el 94, por culpa de un cabrón que me hizo pasar un mal rato Machacan asesinato, mis socios de retrato le metieron por novato Por querer subir más del que lleva rato Tengo tanto tiempo en celda, nadie en el que hace esa cuerda Todas las averías que hice y sigo aquí metido en el freezer Esa luz ya no me suena, me empeñaron la cadena, la gallena, la platica Y los rifles los cogieron, los vendieron, nunca me pillaron Hasta los panas que se criaron y me llaman, y yo aquí solo y vacío, me jodío Pa' que a otros huele, vi, se los regalen Nadie cree en el que jalo, baratos creen en los que jalen Punto cede, pero con otros peces y las mismas redes Sin saber que todos vienen pa' acá, pa' las mismas paredes Oro adiós, pero no he comido a que me pase algo Oro adiós, pero es pa' que sepan que ya mismo salgo Se olvidaron de mí, se olvidaron todo Se olvidaron de mí, y yo aquí yo solo Se olvidaron de mí, se olvidaron todo Se olvidaron de mí, y yo aquí yo solo Desde pequeño mi pai me dijo Ten cuidado con quien tu andas Con quien janguejas Que la calle esta fea Y de cualquier malla sale un ratón Desde pequeño mi pai me dijo Ten cuidado con quien tu andas Con quien janguejas Que la calle esta fea Y de cualquier malla sale un ratón Perdón papá, cambié la beca por la cuarenta En vez de un bulto libre en puntos llenos de treinta Que si me gusta el mafu, que si me gusta la jota Que si las peleas de la escuela verbo en mi cota Tiempo pasa, y uno crece en conocimiento Ahora que alguna de treinta consiste en mi enfriamiento Pa' la escuela me compré tu malibu con los veinte Ahora que de un R15 con peine 120 Yo se que tu me dabas muchos consejos mi viejo Pero en la calle que vivo me muero si me dejo Disciplina me la gana en el punto de la esquina A los 18 un merced de mi marquesina Copina cuando dos tenían una teresina Yo tení una tacoma con clavo en la cabina Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Gracias papá Dios por darnos vida Por darnos salud Y cada día más Echar pa'lante Y hacer música más cabrona Todos los días hacemos algo más cabrón Dile Valver Mi familia La familia secreta Mala fama, mala catástrofe Alexio, pinche boy Cari, parándole en la movie Chichu, el nene de los intros Bueno, viste en la casa Tú sabes, no duermas mucho Que después tienes mucho tiempo pa' dormir Cuando se mueren Rockwaila Inc Easy 3 Family Tú sabes, MH, La Tali, El Mapa Y cuido con lo que habla Nosotros contamos con lo de nosotros también, ¿ok? Te podemos sellar la boca No pantanme papi Que pa' acá hay mucho loco también Y no va a ser content Tú sabes que yo soy tu papá